Partido, presión es clara de gol por parte de ninguno de los dos equipos, se echa la pelota afuera, Sergio Alvarez, por tanto para el Betis, presión es magnífica para ganar al Sporting de Gijón, ¿eh? Y seguir sumando... ¡DIO! ¡DIO! ¡Qué grado es esto! ¡DIO! ¡Jajaja! ¡Cuidado el al cuadrado!